Hola chicas, aquí les muestro estos maravillosos productos de Amazon que yo uso diariamente. Este es el agua de Garnier Skin Care que me limpio mi rostro. Ahora les muestro estas bollas comprimidas que puedo llevar contigo a todos lados. Tiene una calidad, son de algodón, ligera y suficientemente suave hasta para la piel de un bebé. Del tamaño de una moneda, la introduces en agua, wow, ya puedes lavar y secar tu rostro con ellas. Aceite de árbol de té para cuidar mi piel. Me encanta como me deja mi piel suave, sin ningún tipo de enrejonecimiento. Contiene vitamina E, amamelis y extracto de girasol. Miren chicas, yo uso estos dos masajeadores faciales de dos en uno. Uno con unos rodillos de 3D y el otro en forma de té. Diariamente yo lo uso para masajear mis ojos, mi nariz. Es perfecta para el cuidado de mi piel, mi rostro, te pega en tu piel. Diariamente yo uso estos productos de Amazon para constantemente mantener mi piel fresca y joven. Chicas, este tratamiento yo lo hago más suave en mi rostro, pero para que no se me aburran, puse el video más rápido. Me relaja mucho mi frente cuando lo paso por mi rostro, por mis ojos. Verán muy buenos resultados cuando lo hagan constantemente. Me encanta el brillo que me deja ese aceite de té en mi rostro. Gracias. Gracias.